Bienvenidos Sayans al canal, bienvenidos a un vídeo realmente complicado, ostras, este tío que hace aquí Me voy a ir a un sitio en solitario para poder hablar de esto en Conton City porque lo que os voy a enseñar hoy realmente es increíble Es con pruebas, ¿vale? Así que recomiendo que todo el mundo le dé like a este vídeo, se suscriba si no lo está Y esté atento porque lo que voy a enseñar hoy va a ser realmente increíble, realmente brutal Algo que os va a gustar y algo que no es, no se trata de un fake, ni se trata de que de un vídeo clickbait ni nada Se trata de algo con pruebas, con imágenes, con cosas Voy a estar aquí delante del dragoncito, ese dragoncito que nos ha dado tantas aventuras en Dragon Ball Xenoverse Y que nos ha dado tantas alegrías, me voy a poner aquí, voy a reunir energía porque lo que os voy a comentar hoy Realmente es increíble y vamos a dar paso al vídeo Bien, para ello nos tenemos que ir a Twitter, a lo que viene siendo, pues bueno, pues la imagen, el tuit de RedUpShow, ¿vale? En el cual en inglés nos pone Got to meet Masayuki Hirano in October We had a good chat about Xenoverse future and where is the heat it, ¿vale? As well as Dim's development practices When asked about Xenoverse next step beyond Xenoverse 2 history Hirano-san replicé with I can't say much by say stunned Bien, los que nos quieren decir aquí este tweet, básicamente tenemos la foto, como estaréis viendo en pantalla Algo realmente increíble Lo que nos viene a decir la traducción es Conocí a Masayuki Hirano en octubre, tuvimos una buena conversación sobre el futuro de Xenoverse Y hacia dónde se dirige, qué es lo que va a pasar, se va a acabar, no se va a acabar, va a haber un Xenoverse 3, van a haber 8500 DLCs más Una conversación, ¿vale? Algo realmente increíble Por eso pido que este vídeo tenga su merecido like Porque creo que se lo merece y que estamos a punto de hacer algo realmente increíble Bien, cuando se le preguntó sobre el próximo paso de Dragon Ball Xenoverse Más allá de la historia de Xenoverse 2 Más allá de Xenoverse 2, o sea, qué es lo que va a pasar con Xenoverse después de Xenoverse 2 Yo entiendo eso, ¿eh? Cuando a mí alguien me dice qué es lo que va a pasar más allá de Dragon Ball Xenoverse 2 De la historia de Xenoverse 2, no me refiero a DLC, sino me refiero a algo más gordo Algo en plan, qué es lo que va a pasar con la historia de Xenoverse 2 A lo que Hirano responde No puedo decir mucho, pero estad atentos Bien, esto se tiene que analizar Se tiene que analizar porque no puedo decir mucho, pero estad atentos Significa algo, significa algo, ¿vale? Porque si realmente se acabase Xenoverse 2 aquí Y no hubiesen más juegos de Dragon Ball Xenoverse Dirían, pues bueno, la verdad es que nosotros ya hemos cumplido con el DLC Sacaremos más contenido Pero de cara al futuro no veo un Xenoverse 3 No veo un futuro juego de Xenoverse 3 Lo cortarían ahí Como pasó con Uncharted Como pasó con varias sagas, ¿no? Pero es que Hirano-san Sobre Dimms y sobre el desarrollo de ir más allá de Xenoverse 2 Nos dicen, no puedo decir mucho, pero estad atentos Como diciendo, tenemos algo entre manos, pero no lo puedo comentar ¿Os acordáis del DLC 6? ¿De los DLCs? ¿Os acordáis de no puedo decir mucho, pero permanecer atentos? Cuando preguntábamos por el DLC 6 en aquel entonces Por el DLC 7, el 8, el 9, el 10 Ya vamos por el DLC 10 Bien, yo voy a dar mi opinión de lo que creo De qué es lo que va a pasar Y lo que va a pasar va a ser lo siguiente Yo creo, sinceramente Que va a salir el Dragon Ball Z Kakarot Que lo va a petar como historia de Dragon Ball Pero van a tener que seguir sacando juegos de Dragon Ball En cuanto a historia, en cuanto a cositas Y yo creo, sinceramente Que después de que haya pasado un tiempo Del Dragon Ball Z Kakarot Y ya nos veamos ya de cara al E3 Y de cara a esas cosas Puede que algo nuevo de Dragon Ball veamos No sé si va a ser DLCs nuevos Creo que no O un Xenoverse 3 Pero bueno, tiene que llegar la V Jam Tiene que llegar a ver si hacen nueva serie de Dragon Ball Nueva película de Dragon Ball Nuevas cositas Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Sobre esto, ¿no? Sobre lo de conocí a Masayuki Y sobre lo de Qué es lo que pasará con Xenoverse Con la historia de Xenoverse Más allá de la historia Más allá Crear un juego Crear algo nuevo Y nos dice No puedo decir mucho Pero estad atentos Sacad vuestras conclusiones Ponedmelo en los comentarios Qué creéis que va a pasar Como digo Esto no es un vídeo Clipbait de va a salir Xenoverse 3 Van a salir más actualizaciones Sinceramente Lo único que quiero conseguir con este vídeo Es que me digáis Qué es lo que Vosotros creéis Yo Sí que creo En un proyecto más grande Puede ser Xenoverse 3 Puede ser Budokai 4 Puede ser Pueden ser muchas cosas Así que bueno Os lo dejo a vuestra imaginación Espero Que respondáis a este comentario Y le deis al botón de like Y esto es una buena noticia Para los videojuegos De Dragon Ball Como siempre Nosotros aquí jugaremos El 17 de enero A Dragon Ball Z Kakarot En Playstation 4 Y en Twitch Lo tenéis en la descripción Jugaremos a la versión de PC Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Por acompañarme en esta aventura Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Saiyans por estar aquí Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!